Entramos acá para conocer más sobre los productos NAPO, especialmente las freidoras sin aceite. Tenemos una gran variedad, como pueden observar, tenemos acá estas de 4, de 7 y como dijiste ya el industrial, que no solamente es freidora, también es un horno, un horno eléctrico. Bueno, es un horno y freidora. Freidora sin aceite. Queremos que se conozca, que se use, porque la verdad que es bastante práctico y en pocos minutos ya tenés una comida lista, especialmente para los que no tienen tanto tiempo para cocinar. En 20 minutos ya tenés una comida lista. Bueno, un horno y freidora, esta es de 22 litros. Así mismo. Bueno, en el medio tenemos también una de 7 litros y la otra de 4 litros. Sí. Bueno, ¿cuál sería el ideal para una casa? Por ejemplo, una persona, una familia de 2. Para una familia de 2, esta de 4 litros. Suficiente. Suficiente. También tenemos hacia allá una de 2 litros que es personal para un soltero. Para un soltero. Así que a partir de 2 litros uno ya encuentra su freidora sin aceite a un precio súper accesible. Bueno, para el señor Enrique Toledo, también de RGA, de los productos NAPO, soltero, casado, ese es para ustedes, ¿verdad? El de soltero. Ah, no, no. Entonces tiene que ser de 22 litros. El horno y la freidora. ¿Los precios cuántos más o menos serían, según lo que podemos analizar? Sí, tenemos desde 111.000 guaraníes, que sería 5 cuotas de 111.000 guaraníes, la de 2 litros, que es la más económica. 500 y algo. 5 cuotas de 111.000 aproximadamente. Sí, no, de 111.000 guaraníes. 11.000, bueno, 111.000, 5 cuotas. La de soltero, la de 2 litros. Luego tenemos la de 4 litros, que es un poquito más elevada la cuota. Sí, también. No, 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 es también súper accesible, de 4 litros. Su cuota sería 109.500. Estos son analógicos, es así. Analógicos. Aperilla sería. Aperilla. En cambio, esta sería ya digital. Esa ya es digital. La de 7 litros. Sí, así mismo, y su costo es de 185.000 guaraníes. El sabor sale intacto, espectacular, porque de repente estás en miedo, diciendo, no, 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 es lo mismo meter el tetacuado porque no sale con un sabor, no, el sabor intacto realmente es el mismo. Es como que se aprovecha más incluso con estos artefactos.